Me siento muy a gusto por resultados, yo siempre he dicho que son resultados. Cuando entramos al instituto, entramos el primero de noviembre a ejercer como titular mi profesión, estoy pensándola porque tengo mucho trabajo en México y las condiciones que sean más favorables, entonces me quedaré. Del 1 al 18, porque yo considero que para que sea un festival, un carnaval internacional, requieren otros factores. ¿Como cuáles? No se los voy a decir ahorita, pero los voy a poner en una lista al alcalde y se los voy a dar a conocer.